La Prefectura del Guayas presentó su plan de riego y drenaje para la provincia con el cual busca revitalizar y sobre todo potenciar las actividades de las zonas agrícolas, especialmente rurales. El acto de presentación estuvo a cargo de las autoridades de la Prefectura del Guayas y de la Escuela Politécnica del Litoral, puesto que será esta institución académica la que realiza durante algunos meses los estudios del plan de riego y drenaje para la provincia, que busca aprovechar al máximo la actividad agrícola. Esta provincia no ha tenido jamás un estudio muy serio de ni del estado en el que están los sistemas de riego, ni tampoco cuáles son las zonas críticas donde hace falta instalarlos. La iniciativa pretende optimizar la distribución y conservación de los recursos hídricos. Cá decir del prefecto Jimmy Jairala, solo un mínimo porcentaje de guayas cuenta con sistemas de riego. Solo el 13% de su territorio tiene riego y el resto, pues bueno, son riego público, digamos, lo puedo decir de alguna manera. El resto son sistemas privados, etcétera, y en una gran parte no hay simplemente. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 8 millones de dólares y beneficiará a agricultores de las zonas rurales de la provincia. Así lo expuso Nicanor Moscoso, director de riego de la prefectura. El sector fuera de Guayaquil representa casi el 40% de la población guayasense, y eso significa que van a ser beneficiados más de 1.200.000 personas. Este plan es parte de las competencias asignadas a los gobiernos seccionales en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización. Marta Navarrete, Telerama Noticias. Gracias por ver el video.